¡Ay, estoy indispuesta! Tengo un día terrible. Lo primero que pienso en estos días es que me gustaría ser hombre. No, lo que me gustaría es cambiar. Sí. Que los hombres sean mujeres. Por lo menos, una vez. ¿Y ahora qué te pasa? Estoy sensible y vos no me entendés. Salí. Sí, venís a jugar. Dale, dale, vení. Pero, espérame que... Esperá. Del millón de huevos ahí depositados, solo llegan cien a las frías aguas del Pacífico. ¿Y? ¡Vamos! Nada, me va a quedar bien hoy. ¿Y? Todo bien. ¿Segura? Sí. Hay cosas que no van a cambiar. Pero me gustaría probar. Por eso cambié por la Ubisoft. La Ubisoft te conoce. Vos, ¿conocés la protección de la Ubisoft?